No me preguntes si anoche estuve en casa dormido Tampoco que hacía mi coche en la puerta del bar del olvido No preguntes si es que estaba de fiesta con los amigos Que mis respuestas son balas para tu corazón herido Pero si me dejas esta noche yo te doy todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy y que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una bosa nova y no te voy a dejar ni un minuto sola Si te dejas llevar como el mar lleva las olas hasta la roca Y no preguntes por qué huele mi camiseta pachuli Ni que ruido de mujeres se escuchaba cuando me llamaste al móvil Que hay tragos que son amargos hasta los del mejor vino Unos cortos otros largos pero todos son dañinos Pero si me dejas esta noche yo te doy todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy y que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una bosa nova y no te voy a dejar ni un minuto sola Si te dejas llevar como el mar lleva las olas hasta la roca Pero si me dejas esta noche yo te doy todos los besos que te debo Ya sé que siempre digo que empiezo a partir de hoy y que luego nunca me atrevo Pero si me dejas yo te canto una bosa nova y no te voy a dejar ni un minuto sola Si te dejas llevar como el mar lleva las olas hasta la roca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!